A.M.X. El Orfanato Danza Kuduro Lucha en go Al rey La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no me canse ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quema por dentro y lento, te convierte en pie Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro No te quite ahora Esto solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Para salir a la locura Mareno rey a mi lado Que hay vallita esperado Quiero perderse Segundo Para salir a la locura ¡Gracias! ¡Gracias!